Música 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 y Abraham y por supuesto nuestro cuarteto latino señoras y señores en el bajo un fuerte aplauso para Mauricio a la batería Mr. Sergio y por supuesto todos los barcos tienen que tener una princesa en ese caso está en nuestro cuarteto en nuestro cuarteto ella es Ángela ahí, la piscina será esa fórmula arriba y seguimos bailando ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba puesto que estaba desbalanza Estaba puesto que estaba desbalanza No sigo la carrera Me pagaron mis colarios No sigo la carrera 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 el sonido de todos los espectáculos y de cada rincón de este barco. Fuerte aplauso a nuestro primer lugar DJ Chris. Y les espera cada noche la otra vez a la 15 de la 11 de luna. Asistente Stage Manager, aplauso para Felipe. Y el jefe técnico, señores y señores, fuerte aplauso para Ricardo. Por supuesto que para que todo funcione tiene que estar muy bien coordinado. En ese caso presentamos a la persona encargada de nuestra oficina de entretenimiento a bordo. Desde Cádiz, señores y señores, viene ella, Teresa Pastrana. Los van a tener ustedes hasta en la sopa. Les van a decir los buenos días por la mañana y los van a arropar cuando se vayan a cortar. Les estoy dirigiendo a nuestro fantástico equipo de animación de Aloysio. ¡Sí! De zon begint al bastante áspて, zie je het. ¡Noce without delay! Loot se ha ha ha. Eh, loot se fue. Por supuesto, por supuesto. Loot en mont raj boundo por siempre. No, 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 no. No entiendo nada y un grano entonces y... 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 y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.